Bien amigos, continuamos aquí en Auto Union, 7410 de la Long Point, casi esquina Colantuan, donde realmente hay una gran gama de vehículos, coches, camionetas, trocas, lo que usted necesite sobre todo a precios bien pero bien bajos, y sobre todo la facilidad para comprar los vehículos aquí. Las señoritas que están participando en Miss Houston Latina, tienen un mensaje para todos ustedes. Necesita carro pero no tiene crédito. Auto Union es su solución. Financiamiento fácil, compre aquí y pague aquí. Su trabajo es su crédito. ¿No tiene seguro social? Traiga su pasaporte o licencia de conducir. Cientos de vehículos para escoger. Traiga su W2 y utilice la como enganche. Tres convenientes localidades para servirle a su idioma, visite Auto Union ahora mismo. Las primeras 100 personas recibirán una gift card completamente gratis. ¿Cómo la ven? No tienen pierde. Ven aquí, 7410 de la Long Point, Auto Union. Aquí los esperamos al mejor precio y al mejor financiamiento.